¿Qué tal, querida? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Qué buen tema Creo que si no me equivoco Manuel Alejandro creo que es el autor Qué buen tema Oye, cómo está, puta, que hace frío Acá está rico Acá más al sur Está bastante rico, oye Ya Hay soleaditos Hay dientecitos Hay un sol radiante La cordillera Peladita, te diré ¿Cómo fue tu día de ayer? Yo hoy día me levanté O sea, me desperté muy temprano Pero me levanté un poquito más tarde Yo tenía mucho movimiento Estoy arreglando el techo Quiero arreglar el techo Para no seguir lloviéndome, pues Pero encontraron una pana más o menos Así que vamos a ver qué pasa con esa pana La wea Lo termináis nunca, Cato Lo termináis nunca Una casa No, no tengo Tengo lata No se termina nunca ¿Terminás? Una casa nunca se termina Lo sé Terminaste Listo Short Parad, pinpoint Piripipi Piripipi Al año se de hecho Más a una llave La que arreglaste La que no se sientien Nueva Puta, pero ¿cómo? Ya cambiaste la llave Al año Y el estanque El baño Lo paso y el estanque Y siempre Y siempre Y siempre Por eso yo era de la idea de arrendar siempre claro, cuando era asequible ahora es rico tener la casa propia todo lo que tú quieras pero a mí de repente me gusta la idea es que yo soy muy nómada de patria a mí me gusta cambiarme de casa me gusta me gusta casa nueva, me gusta lugar nuevo lo paso, a ver no es que me guste el trámite en sí de embalar ni cambiarme de casa no, esa fue a mi carga me gustaría tener un séquito de gente que lo hiciera por mí que te ayude, en eso estoy yo en eso estoy yo no, sí, sí, sí no, si tú te cambiás por Patrice Maldonado tendrías que estar olvídate, con 300 personas ayudándote con esa cantidad de elefantes que tienes y de ¿por qué uno acumula tanta hueá? ¿por qué? ¿por qué? mira, hubo una época, Cata, antes de saludar a nuestros amigos, que coleccioné todo tipo de animales pero en miniatura no me pregunte de distintos países bueno, era una cosa para sacarlo y limpiar era imposible había que hacerlo una vez al año con cuevas ¿sabes por qué juntáis en cuevas? ¿por qué? porque no te cambias de casa cuando uno se cambia seguido de casa te das cuenta mira, yo que estoy de gitana ahora esperando que termine de construir mi casa que vivo en la pieza del Guille que es grande es grande es como el porte de un departamento puta, me he dado cuenta hueona que uno puede vivir con tres cosas o sea, tampoco o sea, realmente no ha sido así como perfectamente uno puede vivir con mucho menos entonces a mí bueno, pero uno se va dando cuenta tarde 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 lo que hablábamos ayer ¿qué hago con nueve sillones? uno, dos, tres, cuatro cinco, seis siete ocho nueve ¿qué hago con nueve sillones? ahora está mi hermana conmigo aquí ayudándome hermana busques un vehículo y llévese porque yo tengo aquí frente a la pantalla de televisión donde vemos cine y todo tengo un sillón de tres cuerpos que los dos deslaterales son brillantes son de esos que tú estiras y te acuerdas me encanta lléveselo lléveselo se lo regalo lléveselo voy a empezar la ventera la ventera la ventera todo lo que pille lo voy a meter ya pues y si no también hay gente que está acuérdate damnificada y que perdió cosas para el temporal y para el incendio yo creo que también sí, pero a ver vamos por un sillón de esto no le va a servir porque son sillones de tres cuerpos de pluma claro para esa gente necesitas un mobiliario más rápido más más ¿cachai? bueno aquí si queréis si yo ven a comprar ven a comprar los sillones que queráis te cuento si yo ah mira está bueno ¿queréis cama? ¿queréis cama? ven a comprarme cama lo que queráis ya me tiene harta espérate lo digo por la gente que de repente ¿por qué? porque todos estos imbéciles que a veces tiran colchones y tiran basura los ríos que pasó en el río Mapocho 700 sí señora sí ya 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 nos falta un rato como decía mi abuela y es verdad siempre va a haber votarla llame no sé al ay ¿cómo se llama? al cotore yo no puedo no puedo votar nada porque lo que tengo aquí la mayoría de las cosas son son yo tengo dos sillones de cuero 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 de verdad que los compré en un remate pregúntame huevona para quién los compré para rellenar más la casa esa es la verdad entonces voy a empezar a vender a vender ¿te falta señor? lees esto venga a ver señor lees hago una fotografía venga a Carlos y empezar a vender y hazte aquí te lo digo de verdad que ya amo a la parcela todo lo que tú quieras yo puta me ha costado un culo esta huevona he trabajado como negra para tener lo que tengo pero o china porque será que uno dice como negra como china entonces llego el momento de deshacerme y te juro estoy decidida a poner en arriendo esta casa decidida a poner en arriendo Roel Campo me decía niña estoy trabajando como negra para ir como hola correcto correcto entonces vender todo lo que pueda y arrendar quiero arrendar con el arriendo me arruiné un departamento de Santiago ya me cansé ahora estoy mira ahora me acaba de pasar por supuesto la pura cuestión es esa que le tienen que poner el techo aquí este puro pedazo este puro pedazo estoy aquí me estoy lloviendo un millón de pesos el puro pedazo de esa cuestión asfáltica que le llama que no es la teja no 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 que es la lámina eso puro hueá me cuesta un millón de pesos la pura hueá si contan el maestro si contan las taras si contan las caras si contan la hueá si contan la mamá yo te puedo dar una lista de precios te puedo dar proveedores maestros yo estoy en esa si pues eso se llama la fibra asfáltica la malla eso la malla asfáltica es lo que va arriba del techo exactamente y luego se pone la teja que puede ser la teja asfáltica puede ser la teja no sé no no yo no voy a poner el teja no voy a poner la pura malla no más si pues si eso cuesta se hace con fuego bueno si tenía algún proveedor que a mí me convenga la raja entonces estoy cansada estoy cansada de trabajar para arreglar la llave para arreglar que el agua en la piscina que el agua en la piscina que se echa en la piscina estoy cansada quiero vivir tranquila quiero que lo que me quede de vida quiero vivir tranquila ya no puedo más no puedo más después del accidente a la semana yo estaba trabajando cuando yo pudiera haber estado en mi casa dos meses sin trabajar no quiero más guerra quiero vivir bien quiero vivir tranquila lo que me quede me quede ¿cuánto? un año puta pero para la weá ¿cuánto chucha? un gran tema por eso un gran tema un gran tema no sé si la gente que se saca tanto la cresta bueno para juntar 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 la vida es tan corta no sabes en qué minuto te vas a yo no trabajo para juntar yo trabajo para vivir no yo estoy hablando de estoy hablando de ti estoy filosofando al respecto de mucha gente que trabaja para la vejez y que trabaja trabaja por eso es tan importante la heredabilidad de los fondos de pensiones en contra en diciembre en contra en contra ya saludemos a nuestra gente y partamos saludemos a nuestra gente ¿cómo están ustedes? chiquillos chiquillas cabros cabritas cabros cabrones diocas diocitas diocones todos todos gatos que aquí se vienen a pasear gatos gatitos perros perritos perruno todo 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 el mundo un abrazo grande quiero contarles no mentimos nos estamos mintiendo queremos agradecer su soporte no se olviden que gracias a su soporte estamos sobreviviendo este canal sobrevive y gracias a lo que te dona este programa está siendo grabado porque yo estoy grabando toda esta semana estoy grabando TV más por vacaciones de algunos de algunas personas entonces nos toca grabar y me toca trabajar también entonces es lo mío que con eso vivo aquí lo hago porque porque creo que nuestro chilito necesita defensa nosotros no podemos seguir permitiendo lo que está pasando en nuestro país tenemos que de alguna forma juntarnos hablar nosotros sabemos perfectamente bien que cada comentario nuestro llega uno tiene contacto en todas partes amigas en todas partes si usted supiera como nos esperan a nosotros los comunistitas los surditos no nos dicen esta mujer y esta no esta puta y esta vieja culiada así se refieren ahora yo no sé quién es la vieja yo no sé te iba a decir lo mismo hueona mira sabes que pati espérate oye no he terminado así se refiere vieja culiada puta de mierda entonces es como cuando nos trataban a Raquel cuando a Raquel y a mí nos decían la borracha y la puta no sé quién es la borracha ni sé quién es la puta acá no sé si vos sois vieja no cacho el bote pero así se refiere vieja culiada viste lo que dijo anoche viste lo que dijo esta concha viste lo que dijo esa puta que rico no importa que seamos vieja culiada no importa que seamos puta pero nosotros le estamos dando duro y eso nos satisface pero nosotros no le podemos dar duro y no podemos estar en contra y no podemos delatar todas estas curiosidades que están pasando y las que vamos a hablar ahora si usted no aporta porque en fin dice que usted mira lo que le voy a decir si nosotros terminamos con el canal vamos a quedar con pena de no poder hablar lo que sabemos y las noticias que nos llegan poder comentar y ser nosotros la voz que usted quiere ser que no puede pero nos haría un favor porque yo puedo trabajar tranquilo en lo mía y la casa también en lo de ella porque aunque usted no lo crea nos tenemos que significar para hacer este programa tenemos que dejar de hacer cosas yo corro de un lado para el otro alcanzo a llegar a la casa no lo voy a tener que ser de aquí de donde de estacionamiento es un sacrificio y lo hacemos por nada por nada entonces si usted nos aporta nos haría un favor a lo mejor si terminamos con esto porque cada uno sigo su vida yo lo veo la casa es lo de ella y así no andamos corriendo pero me daría mucha pena porque creo que hay tanta gente que dice me siento tan identificada con ustedes por Dios que me siento identificada con usted con usted con la casa me siento su canal yo lo veo y por eso seguimos la lucha pero va a depender de usted no se olvide y de hacer live este programa está siendo grabado durante toda esta semana para su conocimiento pero el hecho de que nosotros grabemos no significa que usted lo aporte ok y lo que más lo que también es muy importante para nosotros son los me gusta los likes eso hace que la configuración de YouTube nos haga más visibles o sea lleguemos a más oídos nos pelen más todavía por eso cuando tengo las orejas tan calientes en la noche ahora entiendo ahora entiendo yo tengo amigos yo tengo amigas y amigos que me cuentan todo todo me pelan mucho es que lo cual fíjate que yo encuentro que a ver yo encuentro que hay gente por ejemplo el cuchillo es sumamente fuerte sumamente fuerte es mucho más fuerte que nosotras pero fíjate que a nosotros nos pelan más al villegra lo pelan pero dicen no ves que a ese güey al que pelan bastante también es a Muchati que ese creste viejo tal por cual de a donde de a donde saca esa güey me entendí es el comentario nosotros estamos en la primera línea nosotros estamos en la primera línea sigue la Tere Marino y sigue Monsati y ahí para atrás siguen los demás nosotros no te puedo y a mí me dan como bomba en fiesta hueona no a vos te deben dar pero duro 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 como te gusta y a mí bueno a mí también me gusta pero es que lo cual es que como que me halaga como que ay me siento importante también yo también entonces yo te digo creo que es importante hablar con la verdad frente a nuestros telespectadores con la verdad la verdad usted quiere que nosotros nos hagamos interpretando ayer y yo me tocó grabar pero me quedó un espacio de tiempo porque grabé toda la mañana y después grabé grabé el programa del tal cual después grabé lo nuestro y la tarde me tocaba grabar y llegué a las 12 de la noche más cabrea que no te digo nada con el dolor que no se me quiere pasar la famosa lumbago este que con la caída me dio espantosamente tremendamente me afectó el neuro del lumbago y el resultado que los dolores son te lo encargo terrorífico y me invitó mi manager Mauricio me dice vamos a almorzar vieja me dijo tenéis tan mala cara porque me dolía tanto que fuimos a almorzar Cata Cata que mueres como la gente no es que yo vivía al lado de ahí bueno ahora estoy un poco lejos niña la gente como nos habla como me habla como dice por Dios yo le escucho me gusta tal cual porque me lo paso bien con usted y con la señora Raquel y con Miñuela oye dele cariño a la Cata dele un abrazo de mi parte estoy tan contento de lo que ustedes hacen y eso nos halaga me halaga profundamente que la gente no sea solamente vea el programa donde estoy que es un programa de televisión este es un programa distinto me halaga pero va a depender de ustedes no depende de la voluntad de nosotros ya que nos ven tanto vos Patricio Maldonado comencemos por donde comenzamos por donde oye a quien le vamos a dar me llama la atención me llama la atención que la carita de concreto que le están sacando el poto a la jeringa por Dios que le están sacando el poto a la jeringa se están echando no porque vos fuiste vos fuiste primero weón si vos te comiste la manzana primero weón no fue la eva weón fuiste vos weón bueno están así la cara claro pero si se le comió la eva no weona no se le comió la eva te la comiste vos weón fuiste primero y me están echando la culpa a mi weona están así entonces dice dice lo siguiente la cara y concreto dice caiga quien caiga gobierno extenderá a la administración piñera extenderá el gobierno extenderá a la administración piñera investigación porque es su fundación mira que está molido caiga quien caiga se llama caiga quien caiga aquí lo importante lo importante como dice la carita concreto que no empecemos a empatar como han empatado hasta ahora como no tienen argumentos válidos yo no digo que en la administración de piñera no haya habido cosas irregulares no tengo la menor duda como en otros gobiernos también la gama no la bachele no tengo pero si vamos a empatar con el gobierno de lago el gobierno de frey no olviden que frey fue tremendamente criticado por un gran por los chilenos en general por la venta de las aguas dicen que se arregló los bigotes más bien que la cresta entonces no me consta no sé si es así pero si vamos a seguir no es cierto echándole la culpa al empedrado porque tenemos una pata más corta la huevada no se va a aclarar nunca nunca no traten de taparlo de la pere no traten de tapar a todos esos huevones que están metidos en el forro no los traten de tapar descubranlo para que nosotros como chilenos digamos sabéis que dentro de todos estos cabros bueno han sido honestos se los va a ir paseando ya se los va a ir paseando los más inteligentes pero no traten de tapar el sol con urdeo no le echen la culpa al gobierno interior yo no digo vuelvo a repetir no tengo dudas que los gobiernos cometen grandes errores y corrupción también pero no empate mano porque el gobierno de niñera también no va a corrupción entonces como va a corrupción nosotros también tenemos que ser corruptos no señores no es así si usted entró a este gobierno y entraron todos de gobierno para limpiar lo que había porque había mucha mugre ustedes han tirado más mierda que ninguno porque ustedes tenían acumulado mierda por sacos por sacos o sea realmente la ansiedad de tener el poder y de ser millonarios se los está comiendo vivos entonces no empecemos vuelvo a repetir que rico a lo mejor hay fundaciones que están mal hechas que rico que caiga pero si tiene que caer usted señora Vallejo entiéndame bien lo que estoy diciendo señora Vallejo si tiene que caer usted o tiene que caer Jackson pues que caigan caigan y sin llorar la wea y sin llorar así se gobierna con transparencia si tiene que caer usted se está metiendo algún forro se está metiendo el Jackson en un forro pues bien cállense pues weones de la señora y si tienen que caer ministros anteriores del gobierno de Piñera pues que caigan así se gobierna Mati yo te voy a decir estamos partiendo nomás estamos partiendo nomás no y te voy a agregar otra cosa me llama mucho la atención que el ministro Montes diga no voy a presentar mi renuncia esta soberbia de este gobierno porque te voy a le voy a consultar a los conejos te voy a decir más nadie va a defender el gobierno de Piñera ¿por qué? porque cuando se hacían las encuestas y las cadenas y los pulsos ciudadanos y todas las weas el presidente llegó a tener un 8% de aprobación ¿y por qué quiero quedarme detenida en este detalle? porque al parecer nuestro sector condena todo tipo de corrupción todo tipo de cagada todo tipo de mal gobierno de mal manejo de la institucionalidad eso lo condenamos transversalmente palabras que a ustedes les gusta tanto pero acá weonas se mandan acá a cagar y hay un sector de un 30% durazno pero durazno 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 que está ahí weona firme con el presidente aunque dejen la caga porque son duros de mollera weona pero duros de ruer pero que no se puede paráticos pues como los talibanes paráticos pero ciegos entonces estándares morales 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 los morales los tenés tú morales señor Jackson ¿por qué? porque salieron estas lumbreras condenando ahora mira fíjate que hicieron el domingo una barricada eran cuatro tablones weones hasta yo hago un ¿cómo se llama? una fogata más grande en mi casa eran cuatro tablas ordinarias de un cajón de fruta ahí un tongo ya terrible ¿por qué te digo esto? porque inmediatamente salieron a condenar las lumbreras de Jackson de Vinter esto que no podía ser que en democracia se hicieran barricadas al frente de una sede de un partido político a mí me parece bueno ¿y qué pasó con las barricadas del 18 de octubre y con el atentado de Chile y qué pasó qué pasó que quemaron Chile entero pymes quedó gente sin trabajo murió gente qué explicación no sea weón son 20 no sea weón no sea weón no sea pelotudo le llegan a pesar las bolas de la huevada que dijo ¿y sabe por qué le digo eso a usted? boludo boludo porque qué weón las tienen las vidas las tienen las rodillas weón ahora toña weón porque todavía no aparecen los culpables de la quema del metro no aparecen señor no aparecen los weón que originaron esto porque esto fue mandado y usted sabe perfectamente que hubo plata de por medio y se hizo en democracia ¿de qué weón está hablando boludo? ponse caca déjame decirte por favor lo que dijo ayer otra lumbrera de RD yo creo que los reclutan por CI weón te lo juro yo creo que les va a hacer un examen de CI ah bueno por ir más weón para adentro compadre bueno ayer una gordita que fue candidata a la última convención que hubo dijo que un estudio una investigación habían dicho habían tirado habían lanzado que el metro se había quemado espontáneamente no así estos weón son francamente es que te lo juro Patricio abandonado que yo no puedo no puedo ya sé ya quién es ya sé lo que le pasó yo sé me acabo de enterar si yo sé quién es ella cuando la mamá la iba a tener no alcanzó a llegar a la sala de parto y justamente se la parió y se le cayó al suelo bueno y se pegó el manso cuero y se pegó en la cabeza y de ahí que la gordita quedó para la corneta para la corneta habla más weá que un recinto operado hay que ser imbécil tonta mongotarúpida descriteriada cretina hay que ser hay que una persona normal normal con un dedo de frente no puede hablar esa brutalidad no puede hablar esa mina no tiene idea que funcionaron del metro dijeron que habían sido prácticamente amarrados para que no no intervinieran en el incendio o sea se abarraron solo weona oye gordita weona se abarraron solo del metro si todos sabemos lo que pasó entonces cuando tú justificas actos como estos y como justifica el Jackson el pelado y justifica el otro el Vinter el weonao en democracia en democracia dejaron la caga la cagada entonces tanto el falatismo talibán que tienen estos hueones que su mente no alcanza a dimensionar la cagada que está pasando en el país no alcanza a dimensionar yo me le digo hay cuatro hueones pelagatos que fueron a quemar una hueá me les gusta que quemen y bueno y como como está el sur sacos de bola y ustedes saben quienes son porque no le han puesto el cascabel al gato cobardes de mierda esos son ustedes unos cobardes de mierda pónganle el cascabel al gato que estamos en democracia están quemando el sur completo todos los días dejan la caga ahí no se van a meter los hueones ahí no se meten porque se les hace así el culo y amenazando a gente que está en el congreso pati si pero yo tengo que recordarle además a estas lumbreras bueno vinte diputados bueno eso pasa cuando salen diputados del 1% que me parece lo mismo antidemocrático del mundo eso es lo que pasa con esta nueva ley en el congreso de que salen por arrastre eso es lo que pasa que hacen más ruido y pocas nueces porque puta que hacen ruido y mientras más ruido hacen más estos vieces hablan ustedes votaron en contra con la ley de la ley antivarricadas ¿se acuerdan o no se acuerdan? exacto no uno tiene derecho a la manifestación democrática de las barricadas bueno entonces ahora métanselas por donde se quepa por donde les quepa ahora lo que me llama la atención pati y esto yo creo que no es tongo porque me gustó mucho más el lienzo que pusieron fuera de de la sede de RD hicieron de nuestras necesidades el mejor de sus negocios eso a mí me gusta demasiado porque yo creo que eso duele más que la barricada fíjate eso es realmente un mensaje en donde la ciudadanía se da cuenta de cómo les metieron el pichulín pichulín el doctor pichulín por donde todos sabemos entonces cuando sale esta gente a decir que estamos en democracia y que condena terriblemente estos actos y se llenan la boca ahora que son gobierno pues pues puta que les les dolió ¿y por qué? porque quiero quiero juntar esto con la entrevista que dio el ex director general de Carabinero no sé si ayer no lo comentamos pero me parece interesante con respecto se me perdió me le perdió me le perdió acá está rosas la moneda y el congreso estuvieron a punto de caer y gracias a Carabineros hay estado de derecho hoy ¿por qué lo quiero unir? porque ahora a ver nosotros siempre dijimos que esto nunca fue espontáneo que esto fue una revolución que fue una ¿cómo se llama? una revuelta popular como le gustan a ellos pero ellos querían hacer a ver ¿cómo se llama? una toma de la moneda ellos querían derrocar el gobierno de Piñera entonces cuando viene el otro señor el señor Marcela a decir que encuentra porque parece que se está contagiando con esta generación de merenguito que encuentra que la tercera lo trató sumamente mal con como con insultos e improperios porque le dijo mira acá está la noticia le dijo que humillaciones y descalificaciones la carta de Marcel refutando la editorial del medio de comunicación La Tercera ¿por qué te digo esto? porque a Piñera lo trataban de Piñera acudeado de asesino de violador de derechos humanos oye y lo trataban y no en la prensa estos mismos correcto dime y diré olvídate o sea Piñera no es santo de mi devoción pero yo no escuchaba a nadie decirle de la oposición al señor presidente de hoy en día o no o a lo mejor no sé o que o que estén rayando entonces esta cuestión ya de 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 para un lado sí para el otro no y ahora están todos compungidos están todos afectados están cagados de susto vamos sacando luellito la la nueva comisión para la face news todas esas cosas que les gustan señor Marcel humillaciones y descalificaciones yo lo lamento pero usted yo no sé que a lo mejor está enamorado no tengo idea dicen por ahí que está súper enamorado tú sabes que los hombres cuando se les va la sangre a otro lado no piensan mucho a lo mejor le pasa eso no tengo idea me estáis pescando ene hueona no es que estoy viendo noticias ok te he mandado como cuatro noticias en una sola y no me hay enganchado ni una no la pere está con el culo en la mano pidió licencia tuvo licencia pidieron licencia todas las personas que se meten en un foro en el gobierno piden licencia y se desaparece debería estar prohibido debería estar prohibido yo no la vi ¿sabes para qué? ¿sabes para qué lo piden? para dejar pasar para dejar pasar que se calmen las aguas y volver como que no ha pasado nada para eso lo hace a mí me parece insólito una diputada yo no la vi ni enferma ni resfriada ni imposibilitada de moverse al congreso yo no la vi nada más que está con problemas de mentales porque todo el insulto que la gente ¿a vos quisiste meter en la política de los 12 años? pues hueona ¿nunca te dijeron que era dura la política? no venga no ella dijo militer de los 12 años es una mentirosa es una mentirosa es una mentirosa porque los partidos políticos a no ser que sea el partido comunista que no lo sé pero los partidos políticos no permiten niños ¿cómo? no permiten niños a no ser que los quieran a la doctrina así que claro a no ser que los quieran a la doctrina exactamente que podría ser el partido comunista y dice que la creo yo milité en el partido yo milité en la democracia cristiana pero porque estaba autorizado por mi apoyo o por la dirigente a los 16, 15, 16 años y después ya a los 18 definitivo pero a los 12 años qué monos pintaba la niñita ahí le estaban enseñando cómo cómo hacer toda esta cuestión por eso te digo ¿dónde estaban los papás? a mí a los 12 años un cabrón me dice oye mamá quiero quiero militar en algún partido político ¿perdónde? ¿dónde está el discernimiento? tú tienes que tener muy clara la película para querer estar en un partido político Pati y de hecho los 18 también me habré sido demasiado yo recién vine a cantar mi cultura política a los cuarenta y tanto o sea de verdad sí pero no puedes pero no puedes militar a los cuarenta y tanto a los 18 sí está permitido a los 18 sí se está permitido hacer ya que si como tienes derecho a votos a los 18 tienes derecho a militar pero uno no tiene todavía ¿cómo se dice? se me olvidó el criterio para poder discernir ¿me entiendes tú? a los 18 años que es lo que es bueno que es lo que es malo uno es muy romántico uno es muy idealista uno como dice el dicho si a los 18 eres comunista es porque eres romántico si a los 40 eres comunista es porque eres huevón hay un dicho muy bueno oye Cata déjame dos minutos que quiero ir a ver una cosa que me está conmigo como te digo sigue hablando el tema que tú quieres no me demoro ni 30 segundos ya llegué de vuelta dale un cegua me carga y me dejé en pantalla completa me carga me carga bueno yo quiero leer una entrevista no sé si sí yo le voy a dar a Vinter es que me encanta Vinter para mí es como un niñito símbolo Carlos Peña acusa a Vinter de banalizar la corrupción en sus palabras no hay exculpación ni cinismo solo tontería sí porque esta lumbrera dijo que ningún partido político puede pretender que en la medida en que crezca y administre el Estado vaya a ser 100% probo por eso no tiene que ni crecer ni administrar el Estado todo 100% huevón te cubrí te muevo en la rueda te amo te juro te amo me haces el día Vinter me haces el día la respuesta de Peña en su columna de opinión va a analizar la corrupción publicada en el Mercurio Peña manifestó que las declaraciones del diputado ocultan el revés del moralismo tan frecuente entre los miembros del Frente Amplio si el moralismo consiste en ver en todos los actos reprochables una decisión maligna su revés consiste en aseverar que los actos ilícitos son inevitables ¿por qué te digo esto Madrid se ha mencionado? porque el genio de Vinter dijo ningún partido político puede pretender en la medida en que crezca y administre el Estado vaya a ser 100% probo obvio por eso el Estado no tiene que ser ni administrador ni tiene que crecer tiene que ser no más porque a ver ¿por qué te digo esto? porque los socialistas acaban de presentar un proyecto de ley que se llama fundación transparente no sé que se van a fiscalizar acá lo que tiene que ser transparente señores es el Estado el gobierno porque acá pagan justo por pecadores y acá la pillería fue estas fundaciones de papel acá a ver no es que las fundaciones sean las malas no acá son las personas que trabajan por supuesto es como las instituciones claro no es que el metro se auto queme se auto incendia no es que las fundaciones se auto provocan y roban no hay seres humanos personas al igual que en el Estado igual que en los gobiernos en que algunos son caras de raja pillos se aprovechan de algunas leyes de algunos vacíos legales y se manfinflean 500 palos verdes vamos en eso por el momento pero ahí olvídate yo creo que acá 500 palos verdes 500 ya por eso yo creo que acá hay un desvío de la atención no compadre acá lo que hay que hacer es oye y si tienen que renunciar todos los ministros porque ojo esto es ministerio de vivienda será el único y ministerio de la vivienda hueona ministerio de la vivienda o sea casa digna y de calidad casa digna no casa propia hueón campamentos dignos también porque ay Patricia es que tampoco comentamos eso ayer hay una fundación que se dedica se dedicaba en el norte creo que en Atacama Atacama Calama vale si queda en Calama All's Fair me encantaría preguntártelo a ti que se dedicaba a hacer catastro de mascotas cachas de la hueá de mascotas en regiones súper interesante con perspectiva de género y películas o sea el cachas del giro amplio pero luego se dedicaron perdón con perspectiva de género entre los animales hago la pregunta espérate uno nunca sabe acá está la noticia acá ¿dónde está esta cuestión? ¿acá está o no? no está más arriba pucha y mayita no lo encuentro ayúdame bueno ¿por qué voy a esto? porque estos caras de les vendían sí les vendían el agua potable en bidones correcto de forma gratuita solo vendían a estos señores de los campamentos ¿dónde está? no se les va a cobrar nada y se la vendían como en 12 lucas 12 lucas espérate acá está sí es que me callé porque lo estaba buscando fundación de películas y mascota fue contratada por el minbu para entregar agua potable en copia po hasta diciembre del año pasado los vecinos del campamento recibían agua potable gratuita proporcionada por la municipalidad distribuida por techo para Chile oye perdón estos no eran los mismos hueones que decir que la nueva constitución el derecho al agua y el 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 agua bueno o sea se aprovechaban perdón perdón disculpame se aprovechaban de la gente más vulnerable y de la gente más pobre claro que no tienen otro término perdón te vuelvo a repetir son unas asquerosas garrapatas humanas chupan en beneficio de ellos el resto no les importa por eso los pobres los pobres ahora se dan cuenta señores pobres que les importa un pucho les importa un pucho el pueblo bueno una vez que comenzó a operar esta fundación debieron cancelar 12.000 en efectivo mensualmente puta que cara el agua buena porque yo que vivía en un barrio el más caro Santiago fíjate que yo pagaba mensualmente de agua como 8 lucas 6 lucas tenía agua potable me daba mis regias duchas calentitas todos los días yo mis hijos olvídate no pagaba no pagaba más que eso carito bien caro si además había un sobreprecio en el agua curioso claro descubraba porque hay gente que paga 4.000 5.000 pesos de agua 12 lucas de agua me parece carísima fundación de películas y mascotas fue contratada por el Minbu para entregar agua potable en Copiabó Montes renuncie por favor sea un poquito más humilde renuncie en serio una fundación que recibe millonarios fondos del ministerio de vivienda está en el foco de la controversia tras revelarse que surgieron la realización de películas y la atención veterinaria ¿será porque todo lo puede reactuar animales? estaba leyendo aquí cómo tratan esto yo cada día lo desprecio para hacer un profundo desprecio por esta gobernación profundo desprecio porque tú puedes estar de acuerdo no pero cuando tú ves que son es dar lo mismo mentir tirarse mierda unos con otros cagar al del lado con tal de no cagarte tú estaba leyendo a la tonta de la de la Irasi Hasler dice casos fundaciones revoca actualización de convenio con urbanismo social desde el municipio liderado por Irasi Hasler señalaron que a raíz de incumplimientos en la presentación de antecedentes se dispuso poner fin al contrato entre la institución y la sede Edenicia el cual habría sido suscrito en la administración de Felipe Alessandro además recalcaron que bajo el mandato de Hasler ningún peso ha ido a parar a dicha fundación sin embargo todavía falta explicar los detalles de la última asignación de recursos de la líder comunal y su consejo de urbanismo social realizada el 27 de febrero pasado la cual fue dejada sin efecto en los últimos días como se empiezan como se empiezan a lavar las manos no como empiezan a cambiar los tiros como empiezan a retroceder a regular cuidado los padres nos cacharon nos cacharon ya listo el otro no si yo ya renuncié ya no si yo ya renuncié no si yo no tengo nada que ver no no oye y ojo hay otra cosa que que me parece más grave porque el señor Andrade que es el pololo de Catalina Pérez este señor de la NASA que tenía como 18 millones de trabajos que hacía unísono que era no sé una cosa para líder o sea para para investigar era asesor del ministerio de defensa y no tenía nada que ver yo todavía estoy como metida en esa cuestión no pues no te lo digo en serio trabajaba en la asesoría todos son asesores ¿cómo puede él asesorar el ministerio de defensa si no tiene nada o sea me perdí me perdí me perdí me perdí me perdí perdón esto lo estoy uniendo además con los hackeos de la filtración te lo comenté el otro día de cosas que han pasado en el ejército no sé yo no estoy diciendo nada pero pero igual ahora viajó a China acá me parece sospechosa sospechoso 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 ¿en qué estará metido? ¿en qué estará metido? ¿en qué estará metido András? ¿cuál será cuál será la chapa verdadera? ¿cuál es tu objetivo? porque además entrevistaron a un señor que era subsecretario del ministerio de defensa y decía no lo que pasa es que yo lo metí porque lo vi un cabre que tenía como el interés de puta buena perfecto yo voy a ir entonces mañana no sé a la moneda y voy a decir que tengo interés en ser asesora de ah sí claro como no venga adelante por favor pase sí claro oye como de todo hablamos dice que Boris respalda que dice respalda su Mario en contra del Ceremi de Maule de Revolución Democrática aquí no se va no se va a proteger a nadie empezando por usted presidente le hago la pregunta si no sé si soy la cura o soy la puta no tengo idea una de las dos que estamos aquí que tanto pelan en el congreso le hago la pregunta empezando por usted si usted tiene culpa usted va a dar un paso al lado será juzgado porque dice que no va a no se va a proteger a nadie entonces a nadie significa que usted también después te dice el core aprueba seis mil millones hoy lo mismo te iba a leer dice región de Valparaíso core aprueba seis mil millones para pro empleo y Mundaka Mundaka dice critica al gobierno no conozco al ministro no entiendo el gobernador de Valparaíso sí le 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 criticó la falta de compromiso del gobierno en materia de empleo asegurando de que a la fecha aún no conoce a la ministra del trabajo las declaraciones las emitió cuando se anunció que el consejo racional regional perdón aprobó más de seis mil millones para dar continuidad a programas de inversión para la comunidad de pro empleo esto lo voy a unir con lo que pasó también con las pescadoras Patricio Maldonado de la región de los lagos porque esto fue algo parecido el gobernador de la región Vallespin ex DC también habría recibido una cantidad pero gigantesca para apoyar y darle digamos esta inyección a las trabajadoras de las orillas más que pescadoras son las que no sé los que hacen los espineles esas cosas exacto hasta el momento tampoco no han visto absolutamente nada las trabajadoras a eso voy raro ¿no? es como es como lo que pasó con los campamentos recibieron la plata pero los campamentos no tienen agua potable no se las venden en el alcantarillado hay como unas mangueras verdes hueona unos sacos de arena que costaron 420 palos puta la arena cara hueona te dijeron del zar bueno oye acá acá sale una especie de cuadro donde se dice todas las fundaciones que llevan todas las fundaciones que llevan que llegan a Giorgio hay una es como un recuadro así ahí está es un meme ah yo pensé que era una pero no es malo porque puede ser bueno yo creo que yo creo que acá mira yo no sé no creo que se hagan tanto los hueones o sea no creo que sean tan hueones o si yo creo que se hacen los hueones o realmente son capaces de ser tan no lo sé a lo mejor creían que nosotros realmente estábamos pensando en otras cosas que no nos hayamos dado cuenta si no no sé te lo juro estoy súper confundida porque por último uno tiene un poquito de pudor pospati o sea cuando uno ya estoy pensando un cabro chico ya un cabro chico que se va a robar la prueba para el curso porque tú que me acordé de mi infancia que teníamos una compañera que la obligamos a robarse la prueba y nos sacamos todo un 7 obviamente que la profesora nos cachó pues huevona como nos sacamos todo el curso un 7 correcto o hubiésemos puesto de acuerdo y uno se saca ya a ti te sirve un 6-5 un 6-5 a ti un 5 o sea eso habría sido más inteligente pero como nosotros éramos niños y no nos pusimos de acuerdo pensámosle que la profesora nos iba a dar cuenta que todo el curso se iba a sacar un 7 ¿cachai? ¿me entendió ¿no? entonces acá me confunde me confunde esto realmente ellos pensaban que la profesora no se iba a dar cuenta porque no tienen no tienen el pudor de hacer las huevas no lo tienen no se les mueve ni un músculo no 500 millones de dólares no aquí no pasa nada el problema el problema está acá está ponido la pregunta del millón no sé si es muy huevona la pregunta que voy a hacer es probable es probable es probable que sea huevona ¿esto se irá a aclarar o pasará para Pepe? no ¿no qué? no, no se va a aclarar no porque es que Pati es tanta la mira son tantos los mojones ya que es difícil limpiar la cañería es difícil porque van saliendo porque además es un enredo te das cuenta ahora salió el gore de Valparaíso está salpicando entonces yo que la verdad que me considero bastante estudiosa y Matea y cuando me pasiona un tema le doy duro me gusta estoy perdida porque es tanta la información tanta la información porque salen de una fundación de la otra y el gore y el gore y el no sé cuánto y el ahora la torre dice no no va a cambiar la directiva acá nadie renuncia nadie cambia la directiva de sus partidos no desaparecen el weón del único senador del 4% bueno ahí está en el senado aprobando leyes me parece insólito te lo juro a mí me tiene muy preocupada eso de las elecciones que tengamos gente tan incapacitada ahí de un 4% de un 1% un 0,8% me parece gravísimo y que se aprovechan del sistema son como marabuntas eso es lo que más me tiene preocupada no no se va no se va a aclarar por supuesto que no obvio que no se va porque se va a aclarar nos vamos a quedar van a perdona que te interrumpo a Cata pero te van a llamar para venir por todo Jorge ah ya gracias por contestar acá tiene otro Rodrigo Díaz niega conflicto de intereses tras asignación de 274 millones a ONG ligada al alcalde ¿quién es Rodrigo Díaz? o sea ¿te das cuenta que todos los días está saliendo está saliendo está saliendo está saliendo yo ya me o sea yo estoy perdido yo estoy perdido Patricio Maldonado ¿dónde están las locas hueonas? y eso de devuelvan la plata devuelvan la plata yo quiero responsabilidad penal yo quiero o sea de verdad me tienen me tienen esto si de verdad la justicia no hace nada oye acá estamos hablando de gente que realmente cerramos la puerta entonces cerramos la puerta pero pero hay un grupo hay una agrupación de derechos humanos que está reclamando porque Fernández dijo no sé qué cosa y está armando porque por ahí van a empezar a armar otra bolita para que no puede ser que Fernández por las violaciones oye hueones esto también se llama violación a los derechos humanos robarle a la gente pobre también es una violación a los derechos humanos entonces empecemos a alegar por la gente pobre también de Chile pues bueno es claro entonces la uno no puede ser no puede ser que Fernández haya dicho que es verdad hueones y cuando le dicen la guarda a los hueones de los derechos humanos hay que decir puta que pitean porque es verdad entiéndanlo bien ustedes empezaron la hueá y después se pusieron a llorar ustedes la empezaron ustedes fueron criminales y después lloran hueón no no quisieron así fue la hueá entonces ahora le van a dar a Fernández para tapar sí tirarle mierda a esto sí algo lo que pasa es que algo dijo ah relativizó el origen del golpe militar del 11 de septiembre e incluso fue tildado de negacionista pero él dijo no pienso renunciar bueno tú sabes que Argentina también está sacando una nueva ley de negacionismo hasta dos años quieren pedir Adalaje Márquez para todos los que son negacionistas o sea cuánto nos corresponde a nosotros estar en la cárcel cuánto tiempo ya yo tengo entendido que hay una edad porque tengo entendido que hay una edad porque creo que a mi edad ya no me metieron en la cárcel creo creo pero si nos meten estamos firmando para que los mayores de 75 tengan reclusión domiciliaria estáis a punto de salvarte me quedo harto todavía ahora mira a ver los que están presos les cuesta un millón de pesos a cada a cada ciudadano que trabaja por los impuestos no pagáis no pagáis arriendo no pagáis comida no pagáis nada es verdad no sé podríamos hacer un reality ahí yo te dije que te dije que tengo lo tengo este escrito que otra cosa quieres comentar son tantas las noticias malas que yo te puedo comentar una noticia que me parece impresionante dice aquí la tengo no es de política pero encuentro que es tan grave como la política una pareja un matrimonio que duraron usted puede creer amiga que duraron 80 mire yo no voy a hacer al tiro matrimonio que estuvo unido por 83 años murió con 4 horas de diferencia en Brasil que significa 84 años a que edad se casaron esto es como diario de una pasión ¿viste esa película? ¡ah! espérate 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 a los 15 caros 14 15 años 15 años mamé de 105 de 105 años y de 100 un matrimonio brasileño que estaba junto hace 83 años murieron el pasado viernes con un intervalo de 4 horas la alcaldía de Paraná en el estado de Tocantins ¡ay! que lindo Tocantins confirmó la muerte del matrimonio pidió fuerza y unión Tocantins eso está al interior para la familia en este momento de luto las exequias se realizaron el pasado sábado en esa localidad la pareja no tuvo hijos pero ayudó no tuvo hijos por eso vivieron tanto pero hubo la crianza de familiares y otros niños en la zona rural donde vivieron según relatos de familiares a medios de comunicación ¡qué lindo! partirán juntos ¡qué bonito! matrimonio junto bueno a ver ambos dejaron de alimentar no mira Mamedio que a sus 105 años estaba lúcido y con sus facultades dejó de alimentarse y su salud empeoró después de la pulmonía grave que sufrió Ana y luego de que los médicos no le dieron esperanzas a ella le enviaron para morir en casa al lado del marido no obstante la situación de Mamedio se complicó y el juez fue internado muriendo el primero en el hospital a las 4 de la madrugada hora local y ella que llevaba varios meses sin lucidez falleció en la residencia a las 8 de la mañana el amor yo lo encuentro impresionante estar 84 años con la misma persona Cata Cata no 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 yo lo encuentro impresionante tú estás salvada tú estás salvada tú estás salvada sí 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 no oye dame 5 segundos sigue hablando ahora te toca es que hablo canto porque no tengo ningún tema al instante que se va a la mesa no tengo ni uno mira léete léete lo último que salió en bio bio lo trató de títeres del presidente Boric tenso encontró en de senadora gatica con ministro Montes voy y vuelvo a ver déjame no te demores nada por favor a ver a ver a mover la colita si no la mueve ya espérese dice aquí lo siguiente vamos a saltar este lo trató de títere del presidente Boric tenso en control de senadora gatica con ministro Montes creo que hoy día usted tiene que definir si va a ser un títere del gobierno del presidente Gabriel Boric o va a empatizar con lo que están sufriendo las familias vulnerables de nuestro país la espectó la senadora gatica al ministro Montes un tenso encontrón protagonizaron el ministro de vivienda Carlos Montes es que no puede tener ya Carlos Montes tiene que ir para acá Carlos por favor vaya por favor con la senadora de la Nación Nacional María José Gatica luego que lo tratara de títere del presidente Gabriel Boric recordemos que el ministro Montes llegó en la mañana este martes hasta la comisión de vivienda de la Cámara Alta para abordar el escándalo por el denominado caso convenios durante la sesión la senadora gatica cuestionó duramente al presidente Moric y a sus amigos por no asumir su responsabilidad política por lo sucedido me da pena que un ministro que tiene una tremenda trayectoria política que fue parlamentario por tanto tiempo tenga que dar la cara por aquellos que moralmente se creen mejores que todos los que estamos aquí criticó el presidente Gabriel Boric pregunta 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 ¿por qué están blindando tanto al señor Montes a este ministro? ¿por qué la derecha y la izquierda le presta tanta ropa? no usted está en probo no si usted confiamos ¿por qué le están teniendo ¿por qué? ya sigue me pillaste escata me pillaste escata yo estoy yo estoy me he entrado a perder en el bosque con esta toda esta hueá no pero esta hueá no es un bosque una selva esta hueá la más no yo tan perdida que me encontré con la caberusita roja andaba hueá donde andaba botopilado andaba sin colales si estaba la caberusita roja sin colales y me dijo me dijo oye oye a vos te hablo me dijo la caberusa déjate de hueá a los comunistas por mejor siéntame a los compañeros no vengas nada que ponte calzones primero hueá además que dicen dicen compañeros nosotros estamos criticando estamos criticando a los de nuestro sector déjennos tranquilos como si eso abastara no y apareció el lobo el lobo me dijo deje tranquilo al monte porque sabe lo que estaba haciendo dije como si te ocurre el lobo yo voy a dejar tranquilo y la manza cagada y los conejos no estaban no los conejos habían hecho una marcha porque dijo hicieron una manifestación en contra del viejo una manifestación en contra de montes y dijeron que ellos no tenían nada que ver que los culparon de un crimen que no habían cometido y dijeron que iban a seguir hasta las últimas consecuencias y los de la primera línea y los conejos dijeron que se tengan las consecuencias los hueones porque les vamos a ir a tirar caca de bolita en las mismas puertas de ellos vamos a hacer caca en las puertas de ellos de bolita claro los vamos a marcar como dijo la cariola hay que marcar las casas el dirigente de los conejos estaba frenético dijo esta guardia es inaceptable que nos diga a nosotros que nosotros queremos el campo nosotros queremos la naturaleza somos animales inofensivos y que venga este viejo hueón así mismo dijo el conejo no lo digo yo lo dijo el conejo que era dirigente dijo este viejo hueón que está loco que amigo el loro que amigo el loro el conejo el loro se juntaron y los conejos los conejos estaban indignados con la cabanusa y me dijeron ¿sabe señora Pati? que es la hueona puro cico puro cico dijo anda puro puteando dijo aquí ella se come el lodo dijo que viene con hueá ella se come el lodo dijo que viene con hueá y le gusta toda la cuestión dijo y anda defendiendo causas perdidas así que nosotros vamos a hacer una marcha con todos yo le dije muy bien chiquillos tienen todas las razones porque nadie nos puede culpar a ustedes de algo que ustedes nunca metieron ¿cómo te quedó loco? parece fantástico oye y está súper calladito el alcalde Recoleta no es que se prende con agua está calladito no se ha mandado ni nada algo pasa algo pasa están todos como algo pasa están como silenciosos así están como pisando a ver no habrán recibido una orden que está tan delicada la situación está tan complicada la situación la gente está tan indignada con lo que ha pasado que no habrán recibido una orden de decirle les vamos a pedir lo siguiente no se les ocurra mandarse un condor porque lo único que van a hacer es destruirnos más a nosotros que son caras rajas no se les vaya a ocurrir y me han dicho a otro más ¿por qué no? a lo mejor son tantos en estos 16 meses ¿cuántos meses llevamos? claro de verdad son tantos los condores que yo me dentro a perder me dentro a perder por eso esta señora la cara de concreto está tan desesperada por la comisión de la verdad de la fake news ¿cómo le puso eso? ella perdón se me olvidó ¿cómo lo disfrazaron? ¿lo disfrazaron de? no de la integridad por la ay sí claro que pero bueno viaja te digo algo dígame no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague yo creo que este gobierno va a pagar con creces lo que ha hecho la inexperiencia la soberbia la corrupción la ordinaria es como se han peleado entre ellos se gritan la vida se gritan la vida señora yo creo que a la larga se les va a pasar la factura más pronto de lo que ellos piensan mira Pati cáchate lo que dijo la senadora perdón senadora o diputada senadora si no mira dijo lo siguiente es que me parece súper fuerte igual pero está bien al presidente Gabriel Boric le conviene que nuestro país siga cada día más pobre le conviene tener mayor cantidad de campamentos porque siguen esas familias vulnerables dependiendo del Estado claro sin embargo su comentario no cayó bien no chora la gatita quien la replicó haciendo una férrea defensa del mandatario Montes le dijo me dijo encuentro lamentable senadora gatita que usted se refiera al presidente en esos términos lo encuentro lamentable así como lo encontré también de personas que se refirieron al presidente Piñera en el pasado en esos términos el presidente es el presidente de la república y requiere respeto de todos nosotros justigo muy cortito decirle al ministro que yo estaba tratando de empatizar con él sobre esta situación pero creo también ministro y decírselo a la cara creo que hoy día usted tiene que definir si va a ser un títere del gobierno del presidente o va a empatizar con los que están sufriendo las familias vulnerables de nuestro país cojones oye dice no sé si no leímos esto fundaciones de papel proboste asegura dice que habrá sesión especial donde asistirá Montes y Jackson la proboste la proboste es como dejar al gato cuidando la carne molida la proboste hablando de de que hay que aclarar y una pregunta no voy a hacer yo con todo el respeto que se me dé una pregunta bueno y la platita que anda dando vuelta que usted tampoco ha declarado sería bueno que lo declarara que dijera que pasó señora proboste a todos los chilenos nos haría muy bien porque si usted la dice es harta plata porque sabe que Patricia doña Patricia yo le voy a contar algo porque todos estos fanáticos que son pero un poco mesiánicos los da unos tontos los Fabianes no sé cuántos todos estos que son absolutamente que no son anárquicos sino que son agüedonados que empiezan con los derechos sociales y los alumnos que hay ratones en la sala que no tienen que se cagar es que yo estoy de acuerdo pero estamos hablando de la ex ministra de educación y nadie le dice nada ahora 600 millones de dólares si la educación es sensible sobre todo para los más vulnerables como le gusta yo decir la vivienda es tremendamente sensible sobre todo para los más entonces acá ya puta yo no quiero empatar pero realmente estoy chata si el gobierno de Piñera de Bachelet Piñera Bachelet todos 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 los han visto claro los primeros se han salvado uno porque están prescritos dos porque el país estaba estaba sobre rieles ya la cosa iba en marcha con el huelito entonces pucha no pasaba mucho más pero recordemos que los primeros diez años nuestro país creció un 36% y ahora bueno estamos en un estamos con inflación y decreciendo está la o sea y tienen la tupé de robarse perdón de que se desaparezcan de que se donen de que no sé 500 millones de dólares en 15 meses sospechosa la vuelta vuelvo a repetir yo lo digo de verdad caiga quien caiga como dijo caiga quien caiga la corrupción debe ser combatida tal como se combate en Corea del Norte y como se como se combate en en otros países como Taiwán Singapur pena capital y se termina la corrupción y se termina ahí se termina fusilamiento usted dirá ya espérate no no me voy a decir matando a la perra se termina la leva usted me va a perdonar el término pero es una realidad es la única forma que ahí viene entrando mi hija hija papá está mi hija pues oye si ya mi hija no vive conmigo ya no vive conmigo ya se fue de la casita está armando su unido propio y para que te digo yo como estoy como está la mamá que la parió que la tuvo en la guata y todo que le daba de comer y yo la conozco me la llevaron y como es él en que lugar se enamoró de ti de donde a que dedica su tiempo esa es la canción te voy a dedicar a ti para que yo me queda poquito oye escúchame 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 es que sí yo sé que el gato a cargo de la carnicería pero a ver ¿por qué? porque yo ayer te comenté esto de que la probosta estaba estaba poniendo el hincapié en este señor llamado Jackson ay 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 ¿por qué? porque resulta que esto es una fundación con gente o sea esto es peor todavía porque antes eran las fundaciones con los campamentos ahora es porque se les dice situación de calle con gente en situación de calle o sea es más vulnerable todavía la cosa entonces estos güeres no solamente se rieron de los más pobres sino que ya del último escalón del último escalafón de la sociedad una persona en situación de calle o sea con eso entonces ¿de qué moralidad me estáis hablando? ¿de qué? ¿de qué preocupación por los pobres? ¿de qué? ¿de qué? es que francamente te juro que mientras más se tengo como estoy nauseabundia estoy de verdad con asco nauseabunda perdón nauseabunda oye aquí me llegó un letrero no tengo un letrero me llegó me llegó Chile por la fuerza dice dice el gobierno diseña un banco del desarrollo organizado como sociedad anónima ahí está el gobierno ¿qué dice? el gobierno diseña un banco del desarrollo organizado como sociedad anónima perdón perdón me perdí perdate gobierno merluciano creará el banco de desarrollo fue la técnica usada por Chávez en Venezuela donde logró un desfalco de más de 600 mil millones de dólares 600 mil millones de dólares en Venezuela el desfalco mándaselo a la malla y que lo ponga ponlo 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 a ver lo que significan 600 mil millones no me faltan cero 600 mil millones de dólares en desfalco pero ¿qué te pasa? el gobierno de Chávez de Venezuela yo no sé dónde vamos a parar ya de verdad te digo no sé dónde vamos para no sé no sé dónde vamos no sé pero cómo déjenme pero sí si esto es del mira aquí tenemos otra cosa gracias a Carabineros hoy estamos en Estado de Derecho ¿por qué no la pusimos? Mario Rosas está publicada hoy pero si te lo leí no me pescaste pero ¿por qué no la pusimos a ella? ¿para qué no leíste tú? tú querías estar en la tele porque a mí no me llegó yo leí la noticia ahora si tú quieres el análisis de Vanessa Kaiser ponga YouTube y se va a ver Esfera Pública el canal de Vanessa puedes ponerlo te puedes apuntar en tu cama soy pesado soy pesado ¿quién es la puta? ¿y quién es la vieja culia? ¿cuál es de las dos? ¿en qué papel estáis hoy día? ¿en qué papel estáis? no mira yo ya te dije si hubieses sido puta estaría multimillonario multimillonario el problema es que yo fui demasiado correcta me ofrecieron bueno lo hiciste por amor lo hiciste por amor sí ¿quién me ha habido a mí? ¿quién me ha habido a mí? oye oye pero con harto amor eso sí hay gente que dice ¿vos fuiste un huevo que deberías haber sido dueña de México? estúpida estúpida mira dónde estoy en Curacaví mira acá está muy lido te voy a decir algo la gente piensa que uno mira curacaví escúchame hay gente que piensa que uno nace vieja ¿no? yo también tuve dos años también tuve cinco también tuve quince también tuve veinte también fui mina en mi época van pasando los años y eso se va terminando porque normal normal que vayamos envejeciendo aunque yo tengo una teoría respecto a la vejez y que se ha ido hay gente muy aviloso en el mundo que me he ido identificando porque tan tonta no estoy la vejez es una enfermedad nada más que eso entonces la gente pensara claro y habla ahora ¿por qué? usted no se puede imaginar las cosas las ofertas que yo recibí de que no se duelen sacándole la caca a los perros hueona y embarrándome las patas hueona pero ahí lo que yo quise es lo que yo elegí esto me parece mucho más grave por tu narra que tengan que sacarle la caca al Estado a los perros al Estado esto fue un lapso es que estoy mirando estoy leyendo estoy leyendo con esa cara señora uy la cara de ¿quién es? ¿quién es? no tengo idea pero yo una cara es zurda Dios mío porque son todas oh que miedo agencia nacional de financiamiento para el desarrollo gobierno diseña un banco del desarrollo organizado como se sea anónimo pongamos el video no me hagáis leer y aquí ya me dijiste ya que la Vanessa Kaiser y el otro gallo son más chilenos que yo pongamos video pongamos video deja acostarme en la cama y te veo por youtube por más rato no pero ¿cuánto dura el video? ¿cuánto? ¿cuánto Amaya? ahí sale cuánto dura el video ¿ah? bueno todo el video todo el video aquí sale pónganse de acuerdo en un trabajo silencioso silencioso que duró un año el gobierno de Chile diseñó una iniciativa incluida en el programa presidencial para crear la banca nacional para el desarrollo bajo el nombre de agencia nacional de financiamiento para el desarrollo hueona me parece terrorífico los nombres ahora ya ya no encontraron más nombres piolitas entonces ahora le ponen agencia nacional esta nueva institución tendrá como objetivo principal facilitar el financiamiento de proyectos de largo plazo le podrían haber puesto no sé banco de poliamor con perspectiva de género para el desarrollo de los intersexuales no binarios yo creo que ahí igual habrían pasado más piolas bueno especialmente aquellos relacionados con la innovación tecnológica y la transición energética mira innovación tecnológica ministerio de ciencia camila vallejo estoy haciendo ahí tecnología estos proyectos suelen enfrentar dificultades para obtener préstamos en la banca privada tradicional o sea le va a pedir plata al estado tal exactamente exactamente y el estado va a lucrar con los intereses a ver el estado no tiene plata el estado si hace una banca es porque a ver la plata la recauda de tus impuestos o sea tú te vendrías a autoprestar a ti mismo y después te vas a le vas a devolver al estado con interés chucha rara la weá rara la weá quince minutos no eso puede no el equipo encargado de liderar esta labor está encabezado por la subsecretaria de economía Javiera Petersen según Petersen el objetivo principal es aumentar el impacto y la variedad de los instrumentos financieros del país enfocándose en la transformación productiva transformación productiva y garantizando la sustentabilidad financiera de la cartera la nueva agencia se centrará en la intermediación financiera para proyectos más riesgosos y en la provisión de créditos sindicados esta institución reportará a la comisión para el mercado financiero y se encargará de entregar instrumentos financieros de segundo piso a proyectos que requieran capital de riesgo permitirán canalizar recursos a través de la banca y otras instituciones financieras utilizando garantías estatales u otros mecanismos de intermediación para disminuir el costo de financiamiento de proyectos asociados a la transformación productiva uff esto me suena no me gusta nada 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 sospechos a la hueva sospechos a la hueva mira lo que pasa lo que pasa trata que guía cualquier cosa que propongan es tanto el daño que le han hecho al país es tanto la corrupción que hay que ya uno no cree en nadie a lo mejor hay proyectos buenos a lo mejor tienen cosas buenas pero ya uno no les cree y mientras no se aclaren todo este tipo de barbaridades menos le vamos a creer que quieres que te diga si es que lo que más me preocupa a mí Patricia Maldonado es que esto es como la maleza ah claro le pusimos le pusimos anti o sea como se llama mata maleza el 4 de septiembre pero sigue 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 como la ¿cachai? sigue en los hueones silencioso no importa no escuchemos al pueblo no importa da lo mismo ya estamos en el poder da lo mismo da lo mismo da lo mismo hueón ¿qué te importa esos hueones pobres hueón si que te importa el pueblo si ya estamos en el poder vamos vamos compañero vamos adelante adelante porta una raja lo que llega a la vida ¿qué? ocho ocho más no chao sí deberíamos tener a alguien que sea experto en economía oye y el que estuvo en la convención constitucional Bernardo Fonten tengo entendido que él es economista sí claro no solamente economista sino que para a mí incluso me gustaría conversar con un abogado en que nos dijera por ejemplo en qué podría terminar todos estos desfalcos y estas cosas quiénes son los culpables directamente que nos aclara un poco esta situación porque nosotros no sabemos de leyes entonces nos tiramos a la medicina porque nos tiramos porque queremos que nos siga pasando en nuestro país pero alguien puede decir a ver Patricia mire si usted pasa por él y nosotros descubrimos y pasa por esto otro y miren que esto puede terminar así que alguien nos explique mañana por ejemplo qué es lo que ocurre con esto sí a mí me a ver es que por eso te digo Patricia Maldonado esto es lo grave que a mí me parece que por último uno dijera ya bueno es que un año y medio más y vamos para adelante y aguantemos y ya pero es que el problema es que estos no van a porque saben que no van a volver ni cagando a ser gobierno no van a ¿cachai? entonces gracias disfruten lo votado gracias es apruebo apruebo con dignidad apruebo con dignidad o sea esto porque de verdad que encuentro que acá les importa un bledo no 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 les importa si les importara no estarían cometiendo lo que han cometido si se lo tengo claro les da lo mismo les da lo mismo no van a soltar la teta perónica yo no voy a renunciar yo no voy a renunciar no yo no voy a renunciar pero ahí ahí esto es lo que me tenía guatona esto tú has visto cómo sigue tú has visto cómo sigue tú viste cómo sigue al lado argentina cómo va la campaña de mi ley por ejemplo yo creo que ahí puede haber un cambio mira el viernes hay un hay un conversatorio en la municipalidad de las condes de mi ley con Axel Kaiser yo voy a ir a qué hora es a las nueve de la mañana chucha estoy grabando esa hora fue otra interesante mi ley y Axel Kaiser tienes que empaparte de eso para que me cuentes después yo le preguntaría qué es lo primero que haría él como presidente de la república cuál sería la primera medida que tomaría cuál sería la primera medida que tomaría bueno yo tengo entendido que bajaría los impuestos Pati antes que sigamos hoy es 4 de julio quiero saludar a todos si tienes razón déjame mandar al tío una vez un mensaje make America great again parará la primera pierna bueno le doy un saludo al tío de mi hermano oye mi hermano debe estar buscando alguna fonda alguna rama para celebrar el 4 de junio no la va a encontrar no la va a encontrar estoy weyando tonta ¿te das cuenta que te estáis dando un chiste? ya, porque Paul no ha podido venir, Paul ha tenido que trabajar muchísimo, por lo tanto no ha podido venir a estar con nosotros nos mandó un video para que lo pongamos sería interesante que nos queden estos minutitos a ver ahí está mi Paul querido, vamos Paul hola Pati hola Chata, Mayita ¿cómo están? a todos los amigos de Chata después también en la transmisión después de terminar el programa cuando ustedes lo ven en la noche, en fin, al día siguiente que bueno que nos volvemos a encontrar en este momento que estoy grabando este video, aprovechando un pequeño break que hicimos espero que ustedes están viendo esto que les voy a contar en este momento estamos en comisiones estamos trabajando, ¿por qué? esta semana vamos a estar atendiendo las audiencias las solicitudes de audiencia que se hicieron por parte de la gente las organizaciones de la sociedad civil o las personas que han participado a través de la plataforma quiero decir de participación ciudadana por lo tanto en este momento que ustedes están escuchando esto nosotros estamos en comisión como les digo fue grabado en un pequeño break pero es de hoy mismo así es que lo que les voy a contar es bien bien nuevo estamos como les digo en audiencias estoy aquí con un torpeo porque la verdad es que es muchísima la información por compartir las audiencias consisten en escuchar a las personas e integrar las sugerencias que traen al trabajo que estamos haciendo como bancada bancada republicana y bueno todos los consejeros constitucionales por lo tanto escuchamos a las personas y luego tomamos esa información y vemos cómo la podemos integrar al proyecto que hay que presentar y que ustedes van a escoger el 17 de diciembre porque esto al final de cuentas se va a dividir el 17 de diciembre en un plebiscito de salida luego esta semana también estamos trabajando con enmiendas y correcciones todo este material que tenemos todo lo que ha sido el análisis del anteproyecto que presentaron los expertos nosotros lo hemos desmenuzado lo hemos desarmado y estamos en eso estamos discutiendo eso y estamos preparando nuestras enmiendas y nuestras correcciones quiero tocar un punto que sé que es importante y que sé que ha estado presente sobre todo en estos últimos días sobre lo que han sido algunas declaraciones de personeros del partido republicano algunas sacadas incluso la mayoría de ellas de contexto los titulares quiero pedirles lo primero que me parece sumamente importante cuando ustedes lean un titular cuando les muestren una información y aparezca solamente el titular traten de encontrar la información completa no se queden solamente con el titular leanlo completo porque los titulares en definitiva son puestos por alguien con una intención lean la información lean la información completa por favor para que sepan de qué se trata porque hay mucho de descontextualización en estos días apareció alguna la semana pasada creo algo con José Antonio Cast en estos días apareció algo también con Antonio Barquesi donde se habla de que esto ya está derimido de que esto ya está resuelto y que nosotros estaríamos llamando a una posición que en este momento no está dada tomar porque el proyecto está desarmado en este instante lo tenemos desmenuzado y lo estamos analizando no hay un proyecto terminado no hay una consecución de esto no hay una finalización no sabemos estamos tratando de hacer lo mejor posible va a ser bueno va a ser malo no lo sé no lo sabemos estamos trabajando en esto la bancada republicana está trabajando en esto las garantías que yo le puedo dar es que en primer lugar en términos personales el discurso no ha variado ni un miligrama es exactamente el mismo pero a diferencia de tener cinco consejeros u ocho consejeros o doce consejeros tenemos veintidós consejeros por lo tanto podemos tener la posibilidad de analizar esto con un poco más no voy a decir una palabra irresponsable pero con un poco más de trabajo en conjunto a ver qué podemos lograr nuevamente estamos tratando de hacer lo mejor si es bueno o no lo es lo va a tener que decidir la sociedad civil el diecisiete de diciembre ¿por qué vengo a esto? porque si es cierto que estamos tratando de hacerlo bien estamos tratando de hacer lo mejor posible ese bien ese mejor lo mejor posible significa eso estamos tratando de hacerlo bien no significa otra cosa si ustedes leen lo que aparece publicado nunca ha sido una frase categórica esto está no siempre se ha hablado de manera condicional si esto sale bien si esto queda bien si esto es lo que realmente se merece Chile podría pensarse en llamar a aprobar pero nadie ha llamado a aprobar ni a rechazar porque todavía el texto no está estamos con todo esto desarmado está desmenuzado el anteproyecto hemos conseguido montones de cosas que se van a corregir y que Dios mediante la semana que viene van a ser entregadas como nuestras propuestas de enmienda quiero decir así que por favor tengan un poquito de confianza en nosotros estamos absolutamente claros en lo que ustedes están pensando estamos absolutamente claros en las necesidades estamos totalmente conscientes de las trabas que todo esto tiene de ese corral que se impuso para que nosotros trabajáramos estamos conscientes de todo eso pero les pedimos por favor un poco de confianza porque estamos trabajando y hay personas aquí adentro y perdóname la falta de modestia como este servidor que tiene una parada que es clara que ha sido la misma que no ha variado pero que quiere llamarlos a que por favor tengan un poco de confianza en nosotros y que dejen que el proceso avance y que nos dejen llegar al punto de llegada donde si sale bien se los vamos a decir y si sale mal también se los vamos a decir aquí hay dos opciones si el trabajo es bueno y es a favor de Chile se podría aprobar y lo estoy diciendo condicional si es malo se va a rechazar y ahí no hay ningún tipo de condicionalidad estamos absolutamente claros en eso y les voy a decir otra cosa ¿por qué hay que pensar en esta alternativa? muy simple porque si de aquí esto no saliera bien podría ocurrir que quienes no están en nuestro lado presenten un proyecto en el Congreso Nacional que no va a ser aprobado por tres quintos como sería aquí si esto saliera bien sino por cuatro séptimos y ahí no tenemos absolutamente ningún tipo de control porque eso sería en el Congreso Nacional por lo tanto las alternativas hay que pensarlas esto puede ser un zapato chino sin lugar a dudas no está siendo fácil sin lugar a dudas estamos haciendo el mayor de los esfuerzos posibles pero por favor acompáñenos por favor acompáñenos en las ideas y déjennos contarles yo dije claramente cuando venía para acá mi posición es clara yo estoy por proteger la constitución vigente y eso no ha variado un ápice absolutamente ni un milímetro ¿ok? sin embargo lo que también les dejé absolutamente en claro es que les iba a decir la verdad nos guste o no nos guste y eso es lo que está pasando aquí adentro en resumen estamos en audiencia estamos recibiendo digamos a toda la gente que ha pedido ser atendida en audiencia para venir con sus propuestas estamos trabajando las enmiendas y las correcciones y hasta ahora no hay ningún resultado por lo tanto todo lo que ha aparecido en prensa es condicional podría ser no significa que es así que un poquito de confianza acompañen un poco y la semana que viene nos volvemos a encontrar espero que esto haya sido revelador cariños pati que bueno que estés bien cariños catita que bueno que estés bien cariños mayita y cariños a todos ustedes que nos están viendo a todo lo largo y ancho de chile y también en otros países donde siguen el programa que todas las semanas hacemos con gran cariño y con gran amor y por favor aporten al programa porque precisamente haciendo y a través de esto que yo les estoy diciendo uno de los vehículos más importantes para llevar la información veraz a todo este chile que está expectante y al que queremos involucrar para que sea parte de la decisión correcta que hay que tomar así es que los dejo por esta besos cariños y que Dios me los bendiga nos vemos la semana que viene clarito preciso de repente me daban ganas de hacerle preguntas y me olvidé que era una grabación mira por estoy creando me gustaría preguntarle antes que nos vayamos me gustaría preguntarle a Paul cómo lo siente él de adentro cómo se ha habido mucho conflicto como anterior que se peleaban las calicas con las cales monos con las madres con las cales putas se peleaban entre ellas me gustaría saber cómo ha sido la convivencia de esto que a mi discurso es tan serio tengo la impresión claro que ha sido ha sido no ha sido tan chavacano como en la anterior si en la anterior fue una hueá ya pero la carlina la carlina que chiquita se puede ser más picante huele que la conversación no 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 si te pasa no no en la calle comiendo en la calle bailando los hueones ¿se puede ser más ordinario? digo yo ¿se puede? impresionante impresionante voy a hablar de Chile oye Pati sí me gustó eso de que no se queden con los encabezados de las noticias con los titulares ¿por qué? ¿cuántas veces a mí a mí me pasó Patricio Maldonado yo perdí amigos gays homosexuales porque los tarados de algunos periodistas malintencionados pusieron la homofobia de yo pues hueón desde que nací he sido la reina hueón de todo el gay power pero del bueno no de esto de estas agendas no qué bueno que haces qué bueno que haces esa aclaración Cata porque si hay alguien que ha estado ligada siempre también a lo mismo a lo mismo he sido yo porque yo me he visto involucrada en el ambiente artístico de muy niña y en el ambiente artístico se da con mucha facilidad entonces tú comprenderás que uno aprende claro uno aprende desde niña a tener ese respeto si lo que yo no permito es que cuando tú me faltas el respeto a mí no me pidas respeto hacia ti yo lo voy a faltar entonces cuando a mí me obligan a tener que obedecer obedecer bajo una conducta que a mí no me parece ahí es cuando me viene la hueá pero yo tengo una gran tengo un gran fans gay tengo muchos trans que van a verme a los espectáculos por ejemplo en este fin de semana donde estuve haciendo mi monólogo había varios todos sacamos fotos y todo lo más yo no tengo si a mí no me me vuelvo a repetir la amiga me dieron que se me ha ido a ti y me he pegado usted es mayor de edad haga lo que quiera así es mientras no le sucia a los demás haga lo que quiera el problema es que nosotros estamos en contra de los que sean menores de edad bueno creo que hemos llegado al final canita si mi amor vaya a almorzar estoy no yo tengo que ir al tiro tengo que bailar y me tengo que partir a grabar termino tarde y día de noche mañana me toca de nuevo ha sido una semana dura pero el fin de semana te lo juro que el fin de semana como no tengo que trabajar no me voy a levantar así es simple cosa que a mí no me pasa nunca no me voy voy a quedar en cama amiga mía y amigo mío un abrazo este fin de julio tenemos tres presentaciones en el hotel así que los voy a poner al tanto al horario y todo para que empiece a hacer su reserva de entrada un besito Cata cuídate mucho sigue con tu reino de casa yo sigo con el asunto del techo un besito a cada uno de ustedes Amaya muchas gracias gracias por sus donaciones gracias 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 y nos vemos mañana si la vida lo permite chao chao chau 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 Gracias por ver el video.